Oye, patrimonio que se viene con todo este fin de semana y para todas las personas que nos han escrito, a mí me ha llegado una cantidad de mensajes a través de redes sociales. Quedan cupos para subir al campanil, no hay cupos, hay que esperar una nueva instancia. Javier Ramírez, director de Pinacoteca y de Patrimonio UDEC, nos acompaña para comentarnos porque hay otras actividades también en la Universidad de Concepción. Sí, hola, ¿cómo están? De nuevo por acá, gracias por la invitación. Sí, hay varias actividades, esas las pueden revisar en patrimonio.udec.cl, no tan solo aquí en el Campo Concepción, sino también en Chillán y Los Ángeles. Y reforzar lo que tú mencionas, sí, lamentablemente se habilitaron las inscripciones ante ayer, miércoles 22 a las 12 del día. Y también me han escrito a mí bastantes personas y lamentablemente a los tres, mira, en realidad ante dos y tres minutos se llenan los cupos. Sí, bueno, ¿qué te parece también eso? Que haya tanta gente hoy día queriendo vincularse, no solamente en este fin de semana, sino que todos los días con la Casa de Estudio. Es un desafío constante para todas las personas que forman parte de la universidad, ¿no? Sí, mira, bueno, los 105 años de historia de la universidad lo dicen, constantemente lo vemos los fines de semana, bueno, hoy día también algunas veces con lluvia, sin lluvia en esta etapa del año, pero sí hay un interés constante por conocer lo que está detrás de los muros, no solamente el campanil, sino que otros lugares. No solamente conocer los edificios, porque los edificios son públicos, la mayoría de nuestros edificios en el campus, Concepción, son públicos. Pero lo que se muestra en los días de los patrimonios tiene, podemos decir, otro cariz. Y esos cariz tienen que ver un poco con cómo nosotros desarrollamos nuestra actividad tanto formativa, investigación y obviamente es una enorme actividad de vinculación con el medio en estos dos días, en nuestros tres campos. Javier, una pregunta que te hacemos todos los años. ¿Qué son los patrimonios? Porque tenemos distintas categorías. Nosotros señalábamos al inicio, bueno, tú mismo nos has acompañado a hacer estas notas del perímetro, del polígono patrimonial, el monumento nacional de la Universidad de Concepción desde el 2016, pero en sí los patrimonios, también le podemos dar ese resignificado en torno a lo que hemos ido viviendo, cómo hemos ido avanzando como sociedad. No solamente es patrimonio lo que tiene muchos años y es del pasado. Mira, hoy en día, a nivel mundial, y lo vemos constantemente en Chile, a nivel también local, regional, es que ya no son los patrimonios lo que está definido a partir, ¿no es cierto?, de una historia del país, vinculado a un ejemplo a hechos políticos, a hechos bélicos, por ejemplo. Un ejemplo, sino que también lo que tú indicas, es decir, cómo cada comunidad, cada persona significa algún elemento del pasado a partir de un testimonio presente. Y por lo tanto, hoy día las actividades, que en general uno mira todas las actividades que tiene Chile en estos dos días, no están enfocadas tan solo en los espacios vinculados a inmuebles del Estado, por ejemplo, museos, sitios arqueológicos, en fin, sino que también lo que hace organizaciones civiles, comunidades, en fin, de mostrar otro tipo de actividades que van desde elementos, desde gastronomía hasta... ¿El lanzamiento fue con completo? Así es. Sí, bueno, también poder conversar sobre la importancia de los monumentos a lo largo de la historia, pero también en cuanto la gente se va involucrando con estos, tienen el mayor valor, mientras haya justamente esa educación, esas ganas de poder vincularse, de poder compenetrarse con cada rincón que tiene una historia en nuestra región. ¿Cuál es la importancia también de poder sumar la ciudadanía a que puedan ir recorriendo y reconociendo actividades como esta? Bueno, no lo digo yo, lo han dicho muchos autores de la literatura universal sobre el tema de patrimonio contemporáneo, el patrimonio en general hoy día tiene un valor respecto a los sentidos que le dan las comunidades a las personas, no solamente lo que se define para establecer un relato común de lo nacional, sino que también de lo que cada persona, cada ciudadano, hombre, mujer, niño, en fin, le otorga a estos. Y sin ser tan chauvinista, es decir, yo creo que la universidad, independiente a su labor, todo lo que genera, en Concepción en particular, estamos hablando de eso, tiene que ver con eso, es decir, con lo que genera del punto de vista, pensando en las escuelas de verano, el mismo hecho, no sé, todo, de ser un campo universitario abierto hace que justamente le dé un valor y el valor capaz que no está en los elementos de curiosidades o elementos excepcionales, un ejemplo como conocer el mural, sino que en el hecho de estar y habitar esos espacios. Entonces yo creo que como espacio público también, integrado a la ciudad, justamente la universidad se le otorga ese sentido patrimonial. Y del punto de vista general, claro, pensando desde hace algunos años en la resignificación de los monumentos, también tiene que ver un poco de cómo ya las lecturas de los valores patrimoniales, no tan solo de los valores históricos, como se les menciona, sobre esos tipos de testimonios, monumentos públicos, en las plazas, etc., se le ha dado, sino que también en cómo hay otro giro a otro tipo de patrimonio. Las prácticas, como lo decía hoy día, celebrando el Día Nacional del Completo, que para, del punto de vista muy canónico, o del punto de vista más ortodoxo, podría decir, eso no es patrimonio, en fin, ya un ejemplo, aunque no sea un plato, entre comillas, tradicional, ya es parte de la desincrasia de una comunidad. Y en este caso, la gastronomía no es algo particular de un lugar. Es decir, lo vemos en Latinoamérica, hay fusiones y que datan de muchos, muchos años. Y en el caso del completo, pensando hoy en día, eso hoy día tiene un gran valor. Sí, y dentro de lo que señalamos, el lanzamiento de este fin de semana de los patrimonios, con el completo, dando a conocer a Patrimonito, esta figura que es un monito del monte, donde también la naturaleza está formando parte de estos recorridos, dentro de lo que significa dar esa bolca de tuerca, como se le dice, al Día de los Patrimonios. Nosotros señalamos al inicio también, más allá de lo que, y positivo, que es absolutamente que se llenen los cubos, pero la invitación es durante todo el año, con lluvia, con sol, en todas las estaciones, que toma también otro significado, por ejemplo, no sé, pienso recorrer la Pinacoteca, entrando con gotitas, con frío, o con choripolera y con un poquito calórico en una bebida heladita, o una agüita helada. También eso va variando y dentro de lo que está a disposición desde la Universidad de Concepción durante todo el año, en todas las épocas. Sí, mira, el espacio, como tú mencionas, la Pinacoteca, la Casa del Arte de José Clemente Orozco, es un espacio público abierto casi los 365 días del año. Es como un símil con el edificio de la biblioteca central para el espacio de los estudiantes. Y es el espacio público más concurrido en la universidad. Un ejemplo, tenemos un dato, al fin del año pasado, por acceso, por grupos de establecimientos educacionales, llegamos a los 71 mil personas. Entonces, es un espacio que, por el interés no tan solo de sus exposiciones en las salas, en las cinco salas, sino que también por el mural, otorga un enorme valor a esa actividad. Prácticamente 200 personas por día, si lo sacamos... Así es. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar hace una semanita en la nueva exposición. Realmente, también es súper interesante ir reconociendo cómo va evolucionando también el día a día de la Casa del Arte. Cómo se van eligiendo las exposiciones, la importancia y la trascendencia de poder tener distintas aristas de lo que son estos trabajos creativos tan bonitos y con tanta potencia desde, cierto, este lugar icono patrimonial de nuestra región. Bueno, lo comenté acá, detrás de las salas hay un equipo, hay una planificación, conlleva bastante tiempo poder elaborar después la ejecución, porque la ejecución no es que sea simple, pero se da en un momento que es el montaje, la coordinación es importante, porque aquí se mezclan dos ámbitos, tomando tu comentario y tu pregunta, es que hay exposiciones por un concurso o una convocatoria externa que se hace, y por otro lado, las curatorías que se realizan a partir de la colección que tiene nuestra universidad, que suma alrededor de 2.500 obras. Así que, la selección, podríamos decir, en la parte de las funciones propias de las curatorías que la lleva, o algo en donde sea nuestro curador, Samuel Quiroga, tiene que ver justamente con un criterio que se va elaborando caso a caso, un ejemplo, para este segundo semestre tenemos tres importantes exposiciones institucionales, 100 años del herbario, 100 años de la revista Atenea y 100 años de la Facultad de Medicina, que no van a ser exposiciones tan solo vinculadas a lo que es meramente el hecho de sus propias colecciones u objetos, sino la relación de esos con la propia colección de la pinacoteca. Y por otro lado, no sé, toda la selección que se hace por convocatoria externa. Y los 60 años del mural, además, que se nos viene este año, o sea, hay celebraciones más allá de los 105 años, como hemos indicado, en este mes de mayo, y que se viene este 2024 con hartas actividades. Dentro de lo que se ha ido gestando, Javier, bueno, yo te señalaba fuera de cámara, ahí a cargo de la pinacoteca, de patrimonio, y me imagino que dentro de las mayores actividades también, en relación a la pinacoteca, lo que está disponible, pero tenemos a disposición distintos recorridos, haciendo esa invitación a que puedan sumarse a través, si es que quedan cupos, aún en alguna de las actividades. Bueno, sí, solamente, no, lo que no queda cupos, obviamente, es... Campanito. ...la visita al Campanito. Lamentablemente, eso tiene que ver por una cantidad de personas que pueden ingresar cada 20 minutos, y eso, yo sé que algunas veces genera frustración, pero lamentablemente son las condiciones del espacio, yo sé que es un interés, yo he estado presente cuando gente sube... Subí la primera vez contigo, le hicimos la nota y yo quedé, oh. Sí, se asombran de conocer el campus desde otra perspectiva. Y sí, hay varias otras interesantes recorridos, lo que es la colección del Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Biológicas, el recorrido al arco, la muestra instrumental de la Facultad de Farmacia, una serie de actividades que tienen que ver con distintos tipos de patrimonio, en la Facultad de Maneras y Artes, dos tipos de actividades de recorrido en torno a lo que es el quehacer de archivo y la biblioteca, la elección de biblioteca, lo que es el Museo Geológico de la Facultad de Ciencias Químicas, que siempre está presente, bueno, está abierto también casi todo el año, siempre está presente en estas actividades. Bueno, el sendero de árboles patrimoniales, que está encabezado por lo que es Campus Naturaleza, y que no es que vaya a ser sendero hacia el sector de lo que está ocurriendo hoy día, lo que es el proyecto Campus Naturaleza, sino que en el área, ¿no es cierto?, de lo que llamamos el casco histórico, en torno a poder establecer instos de interpretación, llamados desde una perspectiva biocultural, de cada una de las especies que están en el lugar. No sé si algo más se escapa, pero de modo general. Oye, bueno, un punto importante, como bien dice Connie, es un espacio patrimonial para todos los días, y por lo mismo el llamar al cuidado también, a la responsabilidad, adquirir nuestros patrimonios como propios, el poder justamente albergar esta educación y ese criterio que debemos de tener para poder seguir fortaleciendo los patrimonios, tanto de nuestra universidad como de nuestra región y nuestro país. ¿Cuál es la importancia justamente de involucrarse con el cuidado de estos también? Mira, ese es un temazo, es decir, es un tema complejo lo que se llama la gestión de patrimonio, porque distinto sería, podemos decir, que la universidad fuera un sitio, así tipo como Fuerte Niebla, en el fondo con sus sitios cerrados, nuestro espacio está siempre en uso, es decir, somos un espacio universitario, y la conservación, que podría ser contradictoria, porque en el fondo se pueden ocupar las aulas, las oficinas, esa no es la situación, sino más bien son todos los elementos, todas las dependencias, tanto los edificios como los espacios comunes, los espacios públicos entre el campo. Y ahí es importante, sí, hacer un llamado a lo que es la conservación, a la conservación de lo que significa estar en uso constante de estos espacios, y no tan solo para la propia comunidad universitaria, todo su entamento, nuestro agradecer son nuestros estudiantes, pero para toda la comunidad, pero también para quienes nos visitan y ocupan nuestro espacio, que es la comunidad en general. Así que, sí, es importante ahí la conservación, y fundamentalmente el hecho de la conservación a partir del cuidado, y el cuidado respecto al mantenimiento que hace la universidad constantemente de todos, insisto, los espacios, tanto de los edificios como de los espacios comunes, no sé, Laguna de los Patos, el eje de los Prados, el foro, por dar algunos nombres. Dentro de lo que hay en este fin de semana, y bueno, son 25 años ya desde que lo conmemoramos, lo celebramos, ¿cómo has visto también esa evolución? Y algo que estábamos comentando fuera de cámara, precisamente con la pandemia. Hay como un antes y un después, precisamente en torno al patrimonio, a valorar lo que tenemos, a, no sé, siempre hablamos que cuando uno viaja, quiere conocer todos esos rinconcitos en otros lados, y no conocemos esos rinconcitos donde habitamos, que hay también con ese cambio que ha habido, y estas nuevas generaciones también, que quizás uno dice, oye, pura tecnología, no sé, TikTok, teléfono, pero también se le está dando ese valor, que corresponde obviamente a estos hitos, a estos monumentos, o a lo intangible, como hablamos, que es bien tangible como un completo. Sí, mira, lo comentamos, por una pregunta, bueno, ¿qué ocurre hoy día? Bueno, un hito referencial es la pandemia, la pandemia generó establecer otras estrategias, porque en el fondo tenía que ver con eso, otras estrategias, ustedes que trabajan en medio, otras estrategias para poder comunicar, en el fondo, todos los elementos de valor patrimonial que tiene la universidad, y esa estrategia en general se daba en tanto de manera sincrónicamente, como streaming, ¿no es cierto?, videos que podían estar hablando de algún tipo de contenido, o actividades, ¿no es cierto?, en vivo. Pero, ¿sabes qué?, pese al tema de la pandemia, pese al tema, ¿no es cierto?, del MAT, lo tecnológico, en el caso particular de lo que yo he podido observar, lo que es la visita al Campanil, no ha cambiado lo que es el público, es decir, siempre, no tan solo hay un público enfocado a un público adulto, sino que hay mucho interés, yo lo he visto, de gente entre los 18 hasta los 29, 35 años, es decir, un público joven que está interesado de poder conocer, en el caso particular, claro, lo que llama la atención el Campanil, pero sí, lo que es importante de señalar, es que la difusión del patrimonio, también requiere también de nuevas estrategias, obviamente, y las estrategias son en cómo un ejemplo, el mismo elemento se puede leer de otra manera, que es distinto cuando alguien, no es cierto, va y conoce una y otra vez el mismo lugar, y sabe qué es lo que es, cuál es su contenido, en fin, pero sí, y eso se ve constantemente con los tipos de acciones, actividades que proponen cada uno de nuestros campos y facultades, tratando de innovar justamente en esa estrategia de difusión. Así es, bueno, agradecer esta conversación, porque obviamente queremos reflejar todo el esfuerzo que hay detrás de una historia patrimonial de nuestra Universidad de Concepción, y como tú bien dices, también la hace un gran equipo, que conforma, verdad, todo este trabajo que día a día se va viendo, gracias, obviamente, al esfuerzo de todas las personas que conforman nuestra Universidad de Concepción, y la virtualidad, obviamente, llega para quedarse, y queremos, obviamente, patrimonio.udec.cl en estos días y este fin de semana, donde el patrimonio va a vivirse de una manera maravillosa, con tanta gente que va a venir desde ciertos los distintos dos campos, ¿no? Oye, no solo en Concepción, Tidiane y Los Ángeles, y queremos también revisar qué está pasando en el resto de los campos, porque ahí podemos ir viendo también las actividades que están disponibles para quienes nos están viendo desde la región de Ñuble, y por supuesto, también desde la provincia de Bio Bio en Los Ángeles, ahí para sumarse a las actividades que requieren previa inscripción, y a estar al tanto también para próximas instancias, porque Javier, me imagino que subidas al campanil se vienen este 2024, cuando ya viene el tiempo bueno, como decimos con los cambios. Sí, estamos evaluando eso, estamos evaluando eso en coordinación con la Unidad de Servicios Generales, quienes nos apoyan lo que es la apertura al campanil, con DTI, que nos provee de la plataforma de inscripción, y con Dirección de Comunicaciones junto con los monitores estudiantes a través del programa Puertas Abiertas. Sí, es una coordinación que siempre está a merced también del tema de clima, es decir, con lluvia o día anterior con lluvia es imposible por el tema de seguridad abrir el campanil. Pero sí estamos evaluando iniciar en un periodo también acotado, en primavera al término de este año académico, más o menos entre fines de agosto o principio de septiembre. De nuevamente nueva visita al campanil. Vamos a estar muy atentos y atentas siguiendo, verdad, no solamente este fin de semana, sino que todos los días es una oportunidad para venir y visitar nuestra casa de estudios. Gracias por acompañarnos y un gran saludo a todo el equipo que conforma nuestra Universidad de Concepción. No, gracias a ustedes, gracias de nuevo por la invitación. Harto ánimo y harto aguante este fin de semana. Gracias.